Hola, hola a mi querido y adorado colectivo. Salud. Cafecito mañanero. ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo muy bien. Empezamos. Como siempre, tú sabes, mis lecturas son para el amor y el desamor. Mira aquí, aquí hay alguien que está profundamente en meditación total. Una cara que tiene de culpabilidad, bajando la mirada y analizando todo. Se está dando cuenta definitivamente que quizás te ha perdido, mi querido colectivo. Esto es una cara de intranquilidad, de angustia, de reflexión. Es alguien que no se esperaba quizás una reacción de tu parte. Esa reacción que quizás a lo mejor ni la has tenido. Una persona que está pensando todo en lo oscuro. Está, digamos, apaga la luz de su cuarto y ya lo que hace es estar, como decir, soñando. Y pensando muchísimo en lo bello, en el amor, en los amantes que ustedes eran antes. Y que ahora por cosas de la vida o por quizás una negligencia, bien sea de la parte de esa persona o bien sea de tu parte. Porque vamos a estar claros, también puede ser que haya sido una falla tuya. Esta persona está prácticamente inconsolable. Esa cara de estar con ese gesto que tiene esta persona mirando hacia abajo. Eso es lo que le está hablando y le está diciendo o está diciendo que verdaderamente lo está sintiendo y mucho. Vamos a ver ahora qué nos dicen las cartas del tarot aquí en este momento. Estos fueron unos oráculos que saqué y vamos a ver ahora qué nos quieren decir las cartas en este momento para ti. Está pensando en qué? En ustedes, en la pareja, en la relación, en los amantes que eran, en lo maravilloso que ustedes la pasaron. Y que por alguna razón, motivo, circunstancia, esto verdaderamente como que se vino abajo. Vamos a ver entonces ahora aquí. ¿Cuál será la trama? Mira la trama. Es alguien que verdaderamente quiere o quisiera como buscarte, pero se echa para atrás. Es alguien que quisiera venir a hablarte, a llamarte, a mandarte un mensaje, pero se echa para atrás. Se arrepiente. No quiere hacerlo. Y muy a pesar y muy a pesar de que está pensando en esto, en el amor, en el amor contigo, pero no quiere ceder. Siente que no lo va a hacer, está buscando la manera de hacerse el fuerte o la fuerte para no entrar en la relación. Pero, ¿qué pasa? Pero, ¿qué pasa? Que mira esto. Una persona que no deja de pensarte y qué apego tan grande tiene esta persona para contigo. Si supieras, ¿qué apego tan grande no hace sino meditar, pensar, lo está diciendo aquí la papisa, es alguien que no hace sino pensarte y meditar, pero a todo el tiempo. Y eso es, así como tú ves esa fotografía que te mostré de esa persona que está cabizbaja, observando, observando quizás su interior adentro de su corazón. Esa persona lo está haciendo últimamente, todo el tiempo está en eso. Y ya eso te lo está diciendo la carta de la papisa. Son noticias que quizás puedan venir un poco lentas, no van a ser tan rápidas las noticias que puedan venir para ti con respecto a esta persona. Y sí que te lo digo, mira, mira, para la muestra basta un botón. Es alguien que verdaderamente, como te lo dije, en las noches todo es oscuro para esa persona. Alguien que desea y prefiere tener la luz apagada todo el tiempo de su habitación y llorar solo o sola dentro de sus cobijas, allí sin que nadie le oiga, sin que nadie, sin darle explicaciones a nadie. Es alguien que considera y ve, este es otro arcano mayor, esta una persona que ve y considera que eres lo máximo que le ha podido pasar en su vida, que se arrepiente una y mil veces de haberle de lo que pasó. Voy a sacar aquí dos oráculos, dos mensajes. Y aquí dice, te ve tan distante, teme que le rechaces, tu frialdad le está inquietando. Otra lectura más, no se perdona el haberte fallado. Eso es lo que pasa, eso es lo que sucede, que no se perdona lo que te hizo y mira con la cabeza baja, una persona que sí sabe lo que hizo, lo que cometió. Sin embargo, no se atreve a buscarte, quisiera llamarte, pero no lo hace. Fíjate tú la otra carta que viene, me encanta. La carta del ermitaño. Bueno, esta persona, si va a venir, va a venir con seriedad plena. Ahora sí va a venir. Ahora, esta distancia, esta frialdad, esta ignorancia que le tienes, esto no me importa, que le puedes estar manifestando. En todo caso, a lo mejor no es así. Esto le está enseñando a esta persona que verdaderamente sí que tiene que venir. Si va a venir, tiene que ser de una manera seria. Mira lo que viene a proponerte, viene definitivamente a proponerte algo importante y sí quiere hacer su sueño realidad. Definitivamente, mi querido colectivo. Y de paso, mira la carta que sale ya para ir concluyendo. Esta persona va a venir a trabajar de nuevo en ese gran jardín de amor. Y aquí estamos viendo a la persona como rey de copas. Fíjate tú la cantidad de cartas de copas que le han salido. Son varias cartas de copas. ¿Y qué te digo yo? ¿Qué te puedo yo hablar acá? Que es una persona que verdaderamente de corazón, te lo digo, lo está analizando, lo está pensando y no quiere verdaderamente perderte. Ya quiere recuperarte. Tu ex no puede más y te busca. Eso es definitivo. Una persona que ya no va a poder más. Y esa actitud que tiene de estar cabizbaja es porque reconoce como lenguaje corporal, reconoce verdaderamente que cometió un error y está reconociendo que sí tiene que venir a pedirte una disculpa. Así que ahí te estoy dejando, mi querido. Vamos a ver una última carta por aquí. Oye esto. Qué importante esto. Te dejé volar y lo más duro es no saber a dónde llegarás porque esa persona te dejó perder, te dejó volar, sin querer abrió la jaula donde estaba ese nido y te dejó partir sin poder hacer nada. El simple hecho de que esa persona haya sido la que se haya ido por cualquier negligencia de su parte, eso es un motivo suficiente para verte abierto la jaula de tu nido y que tú te hayas tenido que ir. Porque al hacer esa cantidad de cosas o a tener esa conducta que tuvo en un momento determinado o algo que pasó bastante fuerte, fue motivo suficiente para que tú agarraras vuelo. Me explico, para que tú le dejes, así te hayas quedado en casa, pero ya el hecho de que ya tú quieras poner una barrera transparente, ya eso es sencillamente un indicio de que te has volado. Así que te dejé volar, lo más duro es no saber a dónde llegarás. Claro, porque a lo mejor tú tienes otras opciones, ¿cierto? Puede ser que tú tengas tus opciones también, pero es alguien que está súper, súper, súper arrepentido. Mi querido colectivo, no te, no te, no te, digamos, no te sorprendas si esta persona de repente aparece. Así que ahí te estoy dejando con esa lectura, mi querido y adorado cole. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos vemos. Un besito. Bye, bye. Bye. Gracias.